Hola, yo soy Esteban y yo soy Renato y esto es ADN Compartido El día de hoy vamos a hacer hongo ostra estilo Thai ¿Estilo Thai? ¿Qué es eso hermano? El estilo Thai se caracteriza por tener sabores agridulces Otra de las características principales es que tiene ajo, jengibre, salsa de soya y algo que le dé ese agridulce Que es la piña, ¿no? En este caso va a ser la piña Perfecto, entonces vamos con los ingredientes Muy bien, vamos con los ingredientes Para empezar lo que tenemos que hacer es saltear los vegetales y el hongo ostra ¿Cómo salteamos? Le ponemos un poco de aceite A ver, échale Nosotros siempre usamos aceite de girasol Y le vamos a ir poniendo los vegetales uno por uno según su tiempo de que se van a cocinar Por ejemplo, ahora vamos a poner primero la cebolla ¿Cierto se pone la cebolla primero, no? Es porque tiene que perder su fuerza Vamos a poner la cebolla Creo que nos va a quedar un poco pequeño el sartén, pero vamos a intentarlo Vamos a poner el pimiento Allá Saltearle un poquito Cuando decimos saltear es esta acción Bueno, pero... No, pues es así Es un poco más rápido, pero necesitaríamos un wok Después vamos a poner el pimiento ¿Qué es un wok? Un wok es un sartén de ancho, digamos de composo profundo Perfecto Le vamos a poner la zanahoria Ya Está muy bien Ajá Y ahí sí tienes que mezclarle un poco más Ya Vamos a ponerle un poquito la llama Ya Perfecto, así es mejor que lo hagan con temperatura alta Para que se haga más rápido Exacto Después de que ya hayan pasado más o menos dos minutos de haber salteado en los primeros vegetales Los que demoraban más Vamos a poner la piña y el hongostra El hongostra El hongostra también es importante que se dore bastante Ya Le ponemos nuestro hongo otra O sea, todo tiene que saltearse Sí, y acuérdense que usamos cortes gruesos Porque es de un estilo que tienen que sentirse los vegetales Ya, entonces la cebolla corte grueso Todo corte grueso Todo corte grueso La piña un poco más delgado porque como es ácida Un corte grueso tal vez nos llegue una sensación muy ácida Ya, perfecto Mezclale Y aquí tiene que pasar otros cinco minutos más Es como los restaurantes tradicionales chinos que te ponen un poco más grueso la madura Así es Perfecto Pues esto es fácil Pues esto es fácil El tallarín con... Después de que tuvo cinco minutos mezclándole a mi hermano Lo que vamos a hacer es poner la piña Ya O sea, ya han pasado más o menos ocho minutos desde que pusimos la primera verdura Vamos a ponerle la piña Y ya vamos a ponerle los... El ajo y el jengibre El ajo y el jengibre Acuérdense que los pedazos eran grandes de las verduras y de la piña era chiquito Y del ajo y el jengibre mucho más pequeño Esto está casi rallado Si pueden rallarle mejor también Esto Y ahora le voy a poner... El ajo El ajo El ajo Y ahora el jengibre Ya comienzan a soltar los sabores, todas las vegetales Que rico, que bueno Y seguimos De ahí vamos a pasar dos minutos más Hasta ahorita que se lo que hemos dicho creo que todo me gusta Si, es fácil Después de que pasaron más o menos los dos minutos que les había mencionado Vamos a ponerle... Esto está botando un nabo súper rico Si, es bastante agradable Le ponemos los nabos chinos Esto es siempre al final porque se cocina súper rápido Le ponemos nuestros nabos chinos Siempre los nabos suelen poner súper grandes también Depende del gusto también de cada persona Acuérdense que también los tiempos que yo les di Va a depender de su cocina, de la temperatura de Juan Fuertel, no? Ya, en este caso es bastante fuerte Si, también Osea una de las maneras que vamos para saber que ya está listo Es cuando ya comienza a dorarse Acuérdense que no tiene que quedar tan cocinado Tiene que quedar crocante Ya Es como tierno también el sabor, no? Perfecto Y lo que vamos a hacer en este punto es disolver maicena Dos cucharaditas Que pasa si me pones la maicena directamente? Puede quedar hecho bola Ah, entonces mejor disolverla Y ahí en este punto le vamos a poner azúcar Le vamos a poner azúcar Azúcar a esto Le vamos a poner azúcar para que se caramelicen los vegetales Ya sabes Que se caramelice todo nuestro Yo le he puesto tres cucharadas aproximadamente Tres cucharadas? Al ojo si, pero Yo se mas o menos cuanto es una cucharada Perfecto Y luego le vamos a poner nuestra Maicena disuelta en agua Igual media taza de agua Le vamos a poner Uah, ay, ay, ay Esto que A las personas que les gusta lo agridulce Le vamos a poner La maicena Ya Junto con el agua Y le vamos a poner la salsa china La salsa de soya No hay que ponerle mucha maicena Porque si es muy espeso Así es Igual de aquí le vamos a poner al gusto Pero hay que tener en cuenta Que las salsas de soya Generalmente son saladas Por eso no ponemos sal Porque la salsa de soya Ya le va a brindar toda la sal Que necesita Así es Le vamos a poner Más o menos dos cucharadas De azúcar Más Una Dos Para que quede bien contrastado el sabor Wow Y ya van quedando nuestros vegetales listos Junto con nuestros hongos ostras Esto queda espectacular Como para acompañar un arroz Un tallarín Un tallarín De arroz También Justo hoy le vamos a presentar Como un tallarín de arroz Ya vamos a ver como termina esto Y bueno Se cocina hasta que espese la maicena Que se active Y está listo Es súper fácil de hacer Rápido Rápido Y van a ver que les queda delicioso Y después de haber estado Nueve, nueve, nueve Nuestros hongos ostras estilo Thai Ya quedaron perfectos Muy bien Y como habíamos dicho Vamos a combinarles con Toma Fideos de arroz Van a ver como queda Ya quedamos un poquito de ajonjoli Y un poco de albahaca Entonces le ponemos aquí Es importante que tenga bastante jugo Osea que sea bastante jugoso Porque el fideo de arroz Bueno los fideos suelen ser un poco secos Aquí le ponemos nuestra Nuestros vegetales Como ven los hongos ostras Que queden un poco por arriba Realmente está quedando muy 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 rico Porque ya probé Y le ponemos generosamente los vegetales Y aquí le vamos a poner ajonjoli espolvoreado ¿Cómo le pongo? Por favor espolvorearle Si por favor espolvorearle Ajonjoli tostado ¿No? Muy bien Le dejé que se vea un poco el fideo de arroz Para que se vea más bonito Y le vamos a poner algún tipo de hierba dulce O puede ser albahaca o hierbabuena Cualquiera de los dos queda muy bien En este caso le vamos a poner albahaca Va a quedar Y con esto está listo Listo ¿Podemos probarle? Por favor pruébale Vamos a probarle Bueno esta vez voy a probar solamente un honguito ¿Qué tal está? ¿Está muy bueno? No, riquísimo A mi me gusta mucho la combinación de sabores agridulces Está súper súper rico O sea a mi me encanta Me encantó Bueno esperemos que ustedes también hagan estas recetas en su casa Ya que queda es facilito Y rápido Y rápido Económico Y queda súper rico Y ya pues con eso acabamos nuestro video Esperamos que les haya gustado Ya saben Síganos en nuestras redes sociales Suscríbanse en nuestro canal de YouTube Y les esperamos en el siguiente video Les esperamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!